Hola amigos, en el mundo del misterio nos encontramos con casos reales espeluznantes, casos que no tienen explicación, a pesar de que año tras año se trata de investigar cada vez con más medios. Cada vez más a fondo. Esto solo significa una cosa. La realidad siempre supera la ficción. El muñeco diabólico o Child's Play es en realidad una historia real. Como sabemos, en la película un niño tiene un muñeco con un espíritu maligno dentro. Lo que muy poca gente sabe es que Chucky existió realmente. Un niño llamado Robert Eugene Otto recibió de regalo de cumpleaños un misterioso muñeco que se decía que estaba hechizado por una esclava que llegó de las Bahamas a Key West y de la que se rumoreaba practicaba hechicería y necromancia. El niño se comunicaba y hablaba con el muñeco, al que había puesto su mismo nombre, Robert. Al cabo de unos años Eugene llegaría a casarse con su novia Aime, a la que inmediatamente le presentaría el muñeco. Su esposa lo obligó a encerrarlo en un ático, pero Eugene lo volvió a colocar en el cuarto de huéspedes, donde según los vecinos decían que se acercaba a la ventana del lugar y empezaba a seguir a los niños en su camino a la escuela. Robert Eugene Otto moriría en 1974, mismo año en que una familia acompañada por una niña pequeña se mudaría al que había sido su hogar. La familia de la pequeña encontró el muñeco en el ático y decidieron regalárselo, pero la niña no quiso saber nada de él, ya que contó más adelante que el muñeco estaba embrujado y que la quiso asesinar. La abducción del puente de Brooklyn Desde hace muchos años han existido historias de gente que ha desaparecido en circunstancias extrañas o anómadas. Los casos más increíbles nos cuentan historias de personas que han sido abducidas por extraterrestres. Uno de los casos más impactantes de la historia es la abducción de Linda Cortile. 30 de noviembre de 1989 Linda Cortile napolitano dormía en su habitación de Manhattan, cuando de repente se presentó un ser humanoide. Linda se despertó y se asustó tanto que le arrojó la almohada, pero no sirvió de nada. Al poco rato el ser la paralizó. Según el relato de la mujer, acto seguido la llevaron volando hacia una nave que estaba suspendida en el exterior del edificio. Esto podría ser una historia inventada de no ser, que diversos testigos afirmaron que habían visto cómo esto ocurría desde la calle. Uno de ellos fue un policía llamado Javier Pérez de Cuellar, que se quedó atónito cuando vio a una mujer que flotaba por los aires dirigiéndose a un ovni, que terminó sumergiéndose en el East River, cerca del puente de Blutlin. Días más tarde, Linda Cortile se dio cuenta de que tenía un extraño bulto en su nariz. Fue examinada por un médico que estaba convencido de que se había sometido a una cirugía nasal, pero la mujer nunca había sido sometida a semejante operación. De hecho, su madre apoyó los testimonios, afirmando que nunca se había sometido a ninguna operación de ese tipo. Al parecer, Linda tenía un objeto metálico en el interior de la cavidad nasal, que la hizo sangrar por la nariz en varias ocasiones. Pero cuando se sometió a los rayos X, el objeto había desaparecido. Poco después, Linda decidió someterse a una sesión de hipnosis, donde contó a los investigadores cómo vio varias figuras exóticas de pie junto a su cama. Ella describió esto como los típicos grises. También se dieron cuenta de que los extraterrestres le habían implantado un chip en la fosa nasal, implante que retiraron con celeridad, de alguna manera insospechada, cuando fue descubierto. El caso continúa siendo un misterio. Los alces espectrales de Maine Nos trasladamos a Maine, Estados Unidos. Hace más de 100 años, una multitud de personas vio figuras fantasmales. Se trataba de alces de 3 o 4 metros de altura, con unos cuernos enormes y una apariencia fantasmagórica. Los alces espectrales fueron avistados por primera vez en 1901, cuando un deportista de Boston vio a una de esas bestias cerca de la montaña Chirebank, en la región de Katadine, Maine. Unos meses después, el alce gigante fue visto de nuevo cerca de los lagos Lobster, por un guía local llamado Clarence Duffy, y un leñador llamado John Ross. Estos enigmáticos encuentros dieron paso a oleadas de avistamientos en los años 1917, 1932, y luego de nuevo en 1938. Se dice que los alces espectrales tienen un sentido muy agudo del olfato y del oído, así como la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad propia a través de objetos sólidos. Muchos cazadores fueron testigos de que dichos animales eran auténticos fantasmas. Uno de los testimonios más impactantes, narra como un cazador llamado Gilman Brown y su compañero Grey Mill Grey contaron como estando de caza vieron un gran alce. Brown apuntó con su escopeta y le disparó, pero la bala lo atravesó sin hacerle daño. Ya en 1938, numerosos avistamientos de estos misteriosos alces asustaron a la población de las inmediaciones del lago Chesuncuk. Al parecer se avistaron alces enormes, con una piel blanca y brillante. Inmediatamente los expertos y los científicos se pusieron manos a la obra para elaborar teorías sobre estos misteriosos animales, afirmando que eran alces albinos. Pero dichos animales eran enormes, lo cual no tenía explicación. Hasta la fecha nadie sabe de dónde proceden estos misteriosos animales. Pero los múltiples testigos oculares y la claridad con la que se han visto da a entender perfectamente que son avistamientos reales. Pero, ¿qué son estos animales espectrales? ¿De dónde proceden? ¿Podrían ser extrañas criaturas que tengan la capacidad de cambiar de dimensión? Hasta ahora, nadie ha encontrado la respuesta. El terrible hotel Seraton Gunther y su habitación 636. En 1909 se construyó en San Antonio, Estados Unidos, el hotel Seraton Gunther. Un hotel que albergó a multitud de celebridades, pero que a su vez con los años se convirtió en un lugar terrorífico. Con el paso de los años, comenzaron a sentirse extraños fenómenos paranormales en el hotel, como susurros fantasmales y ruidos inexplicables. Las sillas se mueven solas, las luces se apagan y se encienden, y los grifos se abren en plena noche. En febrero de 1965, un hombre llamado Albert Knoss se registró en el hotel, solicitando previamente la habitación 636. Nadie sabía nada acerca de este hombre, lo único que se conocía era que entraba y salía del hotel acompañado de una mujer rubia. En la mañana del 8 de febrero, la trabajadora de limpieza, María Luisa Guerra, entró en la habitación para hacer una limpieza rutinaria. De repente vislumbró con claridad un hombre alto, de pie sobre la cama empapada de sangre. María comenzó a gritar, pero el hombre le puso un dedo en sus labios indicándole que se callara. El misterioso hombre salió por la escalera de incendios. Cuando llegó la policía, estos encontraron botellas vacías de vino, aceitunas, queso y pequeñas huellas de sangre. También descubrieron mechones de pelo rubio, medias de nylon y ropa interior de mujer. Luego encontraron agujeros de bala del calibre 22 y rastros de sangre que indicaban que el asesino había cedido varias veces al baño por razones desconocidas. Era una clara escena de un crimen, pero faltaba algo. El cuerpo de la víctima. Los investigadores persiguieron al hombre, que intentó alojarse en la habitación 636 de otro hotel, pero cuando se disponían a detenerlo, se suicidó de un disparo. A día de hoy, el cuerpo de la mujer rubia no ha sido encontrado, y nadie informó en esa época de la desaparición de ninguna mujer rubia. Después de este incidente, parecía que ya no iban a ocurrir más sucesos extraños. Pero eso iba a cambiar. Cuando el gerente del hotel recibió un día una carta con el código postal antiguo usado en 1965, dentro del sobre estaba una llave. La llave abría a la habitación 636. Desde la recepción de esa carta, múltiples fenómenos paranormales atormentan a los clientes del hotel, que se alojan en esa habitación y en las habitaciones y suites cercanas. Junto con el fantasma de la mujer de la habitación 636, hay otros visitantes fantasmales en el hotel Seraton Gunther. En 1990, una aparición que se materializó en una habitación, aterrorizó a una empleada del hotel. La trabajadora había entrado en la habitación para prepararla para el siguiente huésped, cuando de repente, vio a una anciana de pie en el medio de la sala, con los brazos extendidos. La pobre limpiadora tuvo un trauma a causa de esa experiencia, que le duraría años. El mismo año de la aparición fantasmal de la anciana, los trabajadores del hotel decidieron hacerse unas fotografías durante la fiesta de Navidad. Una vez que acabaron de hacerse las fotos, uno de los trabajadores vio figuras humanas. Nunca se logró saber qué ocurrió realmente en esa habitación. Los alpinistas desaparecidos en los montes Urales en aterradoras circunstancias. Febrero de 1959. Un grupo de amigos se dirigía a hacer alpinismo y acamparon en Rusia, en la zona de los montes Urales. En la expedición iban nueve estudiantes. El líder de la expedición era Igor Dyatlov. Poco después de acampar, Yuri Yudin se encontró indispuesto y no pudo seguir ese día con la expedición. Esa decisión marcaría su vida. Pasaron los días y los familiares de los chicos no recibían noticias de ellos. Se temían lo peor, así que el día 20 se empezó a buscar a los estudiantes en las frías montañas. Pasaron los días y no se encontraba nada, hasta que seis días más tarde encontraron su campamento. Las tiendas estaban totalmente rajadas desde dentro y cubiertas parcialmente por nieve. No había nadie en su interior, pero extrañamente los objetos personales y la ropa de abrigo permanecían allí. Poco después se encontraron multitud de huellas que se alejaban del campamento. A medida que se encontraban más pistas, todo resultaba más y más extraño. ¿Por qué las tiendas de campaña estaban rajadas desde dentro? Y lo que es aún más impactante, ¿por qué se habían alejado desnudos del campamento? Tras perseguir las huellas hasta un bosque cercano, aparecieron los dos primeros cadáveres, que pertenecían a Georgi Kribonishchenko, de 24 años, y Yuri Doroshenko, de 21. Estaban semidesnudos cerca de una hoguera. Más adelante se encontraron los cadáveres de Rustem Slobodin, de 22 años, y de Zina Kolmogorova, de 22. Y también del líder, Igor Dyatlov, de 23. Todos los cadáveres no presentaban signos de violencia, y poco después las autopsias revelaban que habían muerto por hipotermia. Establecer el paradero de los demás excursionistas costó casi dos meses. Los cuatro estaban enterrados bajo cinco metros de nieve cerca de una especie de pequeño barranco, próximo al lugar donde se habían encontrado los cuerpos de las otras víctimas. Eran Nicolás Tibiox Vignonell, de 24 años, Ludmila Dubinina, de 21, Alexander Zolotaryov, de 37, y Alexander Kolevatop, de 25. El cráneo de Tibiox estaba prácticamente destrozado por dentro, y Zolotaryov y Dubinina tenían varias costillas rotas. Lo más impactante es que a Dubinina le faltaba la lengua. Los cuerpos de los chicos tenían un color naranja. Más adelante, se supo que habían estado expuestos a radiación. Los investigadores estaban cada vez más y más confusos, y empezaron a elaborar multitud de hipótesis. Una de ellas afirma que esos días se vieron unas bolas de fuego de color naranja en el cielo, y que los alpinistas las persiguieron hasta que explotaron. Pero, a pesar de que la zona se rastreó en varias ocasiones, nunca se encontraron pistas o señales de una posible explosión. La mayoría de los investigadores coinciden en que los militares realizaron pruebas en el área que podrían haber sido la causa de la muerte de los nueve esquiadores. Según los documentos desclasificados sobre el caso de los Urales, la investigación se abrió entre el 6 y el 14 de febrero de 1959, es decir, varios días antes de que se descubrieran oficialmente los cuerpos. El secretismo y la intervención militar, así como el momento en el que se produjeron los acontecimientos, sugieren que los jóvenes fueron horribles víctimas de un experimento militar de la URSS, que acabó en desastre. Hoy en día, el caso continúa siendo un gran misterio. La 열쇠 Gracias por ver el video